Historias de la Biblia El sacrificio de Jesús Este es Jesús. ¡Eo! Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estaba en la Tierra, enseñó a todos sobre el amor de Dios. Sanó a muchas personas de sus enfermedades, realizó muchos milagros como calmar tormentas, e incluso levantó a la gente de entre los muertos. ¡Wahú! A los líderes y maestros judíos no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo, o como decía ser, el Hijo de Dios. Así que hicieron un plan para arrestarlo y deshacerse de él de una buena vez por todas. Judas, uno de los discípulos de Jesús, aceptó traicionar a Jesús. ¡Ah! ¡Cá bien! ¡Cá bien! Y entregarlo a los líderes religiosos por algo de dinero. Jesús estaba en un jardín orando y Judas le mostró a los hombres cuál de ellos era Jesús. Jesús fue arrestado y llevado ante los gobernantes de la Tierra para que pudieran decidir qué hacer con él. Jesús fue presentado ante el concilio de los líderes religiosos y le preguntaron si era él el Mesías, el salvador de los judíos. Le preguntaron si él afirmaba ser el Hijo de Dios. Ustedes dicen que yo lo soy. Y el concilio estaba furioso y gritaban que Jesús era culpable y que merecía morir. Entonces llamaron a Jesús ante el gobernante romano Pilato y él escuchó el caso contra Jesús. Pilato no pensaba que Jesús había hecho algo malo. Ellos lo encontraron inocente, así que Pilato dijo que él castigaría a Jesús y luego lo liberaría. Pero la multitud siguió gritando cada vez más fuerte ¡Crucifícalo! ¡Queremos que muera! Y debido a la presión de la multitud, Pilato entregó a Jesús a los soldados romanos para ser crucificado. Jesús fue golpeado y escupido. Su ropa fue rasgada y tomada de él y una corona hecha de espinas se puso en su cabeza. Lo golpearon tan mal que apenas pudo ponerse de pie por su cuenta. Y luego se vio obligado a llevar su cruz hasta una montaña tan alta que necesitaba ayuda porque no podía hacerlo por sí mismo. Una vez que Jesús llegó al lugar donde sería crucificado, llamado la calavera, los soldados a su alrededor lo clavaron en la cruz y esperaron a que muriera. Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, mucha gente le gritó ¡Si eres realmente el Hijo de Dios, ¡sálvate de la cruz! Pero Jesús sabía que tenía que morir para perdonar a su pueblo de sus pecados. En ese momento, la oscuridad cayó sobre toda la tierra. Alrededor de tres horas más tarde, Jesús tomó su último aliento y finalmente murió. En ese mismo momento, la cortina del templo que separaba a los sacerdotes del lugar santo de Dios se partió en dos. Un soldado que observaba todo dijo, ¡Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios! Entonces, un hombre justo llamado José vino y colocó el cuerpo de Jesús en una tumba. Pasaron tres días y parecía que no había esperanza. Pero muy temprano, el domingo por la mañana, las mujeres que cuidaron a Jesús fueron a visitar su cuerpo y encontraron que su tumba estaba vacía y que Él ya no estaba allí. ¡No tengan miedo! dijo un ángel. ¡Él no está aquí! ¡Ha resucitado! En esto, las mujeres recordaron que Jesús les había dicho que Él se levantaría al tercer día. ¡Woohoo! Y corrieron a decir a los discípulos lo que habían visto y oído. ¿Ah? ¡Eo! ¡Ah! Y luego, por los siguientes cuarenta días, Jesús se apareció a sus discípulos y muchos otros y les mostró que estaba vivo y bien. ¡Oh, oh, oh! Él les enseñó que lo que hacía era la única manera de que pudieran ser perdonados y estar con Dios para siempre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.